Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Muchas gracias a la gente loca de Chamal que siempre está haciendo la guanta de las bandas locales dándole espacio a alguna artesanada loca, a las mejores que vienen Vale, esto es una pena, es la pisa de las bandas Seguimos para algo propio Aquí está, aquí está, aquí está Charmán Este tema, este tema que se llama PINCA Se llama PINCA 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 Para la hira tu mente, me da tu mano, tú la pide No brito, no voy a andar No brito, no voy a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!